Y así saludamos a todo el sur, centro y norte de todo Chile, al majo del estilo de los bandidos del sur. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada y del amor durante lo que hicimos. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los garros, queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro amor algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría pero nosotros hicimos del invierno primavera. Así es mi amor, ¿y cómo olvidar, cómo olvidar aquellos bellos momentos que pasamos tú y yo mi amor, juntitos tú y yo, mi princesita? Y para hacerte bailar, estamos de vuelta, los bandidos del sur. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los garros, queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro amor algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría pero nosotros hicimos del invierno primavera. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría pero nosotros hicimos del invierno primavera. Para ti y para tu corazón, los bandidos del sur.